Música 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 A que rica cumbia Esa noche queremos irnos Un tema sabroso 100% de poblanito Para bailar, hoy viene esa noche Y también para la gente que viene a criticar Para la gente que dice Que si te manda con una poblana Vamos y nos reyes Este va a que nos dice, pa'l bailador, cumbia pa'l bailador, ajá Vacilando dos mil quinientas toneladas de puro sabor Ajá, cumbia pa'l bailador, pa'l bailador, baila la cumbia Ajá, ajá Con estilo y con sabor, se prepara el bailador Vengan los tambores, cumbia pa'l bailador, tambores, 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 allá Vacilando dos mil quinientas toneladas de puro sabor Están los champanabélicos, eh, jimmy el maquilloso, jimmy de escritores Ajá, ajá, ajá Van a la cumbia Llegó mi compadre Chimino Y panera de coroza Con estilo y con sabor Todos los champanabélicos, concientes Siempre para el bailador Todas las chicas blacks Saber, siempre para el bailador Habrá cancha, compadrito, la raja se va a formar Este estilo de la cumbia, todo el mundo va a bailar Habrá cancha, compadrito, la rueda se va a formar Todos los auténticos son ahí Vacilando dos mil quinientas toneladas de puro sabor Vengan los tambores Amores Amores Hice un arroz en una Hice un arroz en una vez Barra mal a mano de Salinas No la mano, la mano poderosa Asesino Pocholo Barachito Malo Con estilo y con valín Inqui Pelón Cometo Barrio Trece San Bartolino Sin Coraza Abra cancha, compadrito Llegó mi compadrito, el mundo va a bailar Abra cancha, compadrito, la rueda se va a formar Este estilo de la cumbia, todo el mundo va a bailar Con estilo y con sabor Venga los amores 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 Llegaron las manchas que se han de más compensadas Las manchas compensadas de loquita Con estilo y con sal Todo la nación unida Se prepara el bailadita Compañer Abra cancha, compadrito, la rueda se va a formar Todos los amescanos, los gacharros Y a todo el mundo va a bailar Alubados 243 Este estilo de la cumbia, todo el mundo va a bailar Todos reclusos Reclusos MDR Dillo yambo Atlánticos y amazona Todos los morritos villanos Ajá, ajá, ajá Van a la cumbia Dicen Ajá Esa noche los hermanos de González Todos los chicos de Francis El famoso Panchito Pony Para los pancitos Bienvenido por Toluca Padrito ladro Para el pequeño, frío Tiego Todos los que nos van a bailar Padrito ladro Al bolo y amigo eres El estilo de la cumbia, todo Hoy mañana y siempre ¡Ajá! 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 El diablo El diablo de Toluca Sonido timbal ¡Ajá! 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 El diablo de Toluca El diablo de Toluca Sonido timbal Sonido timbal Con estilo y con sabor El diablo de Toluca 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 Con estilo y con sabor ¡Ajá! Se prepara el bailador Con estilo y con sabor ¡Ajá! El diablo de Toluca El diablo de Toluca El diablo de Toluca La cumbia El palo bailador El diablo de Toluca El cumbia El palo bailador El palo bailador El palo bailador Le damos las gracias a que sí, hoy a sus carnales, a sus chavos, muchas gracias Al famoso comandante, aunque sí, lo queremos agradecerle Aquí no se manda ni la conga, no se manda ni el dengue, ni el sonorámico Aquí en calidad, aunque sí, hoy con la presencia de Abel Díaz Se pondrá en la... Se pondrá en las sesiones a las chicas, hoy pensando que sí, me vengo echando un besote Que pegue traigo Queremos irnos riquis, un tema sabroso, hoy en esa noche, el tema de los dulces, se llama Cintula, Richie Ray, Bobby Cruz